La misión sacerdotal del maestro republicano es el título de otro de los capítulos decisivos de Tortosa en este punto que se inicia en 1931, en la página 301, 1931 Claro, la pedagogía republicana es lo mismo que hemos dicho de todas las demás es de un idealismo puro, es otra novela fantástica Dice uno de estos iluminados en su libro Historia de la educación en España Dice este tío, uno de ellos, no sé quién es Lo menciona Tortosa en la página 302 El tío dice La escuela de la España que está en nuestras manos no será, ni por su obra ni por su rango, la escuela de la España de ayer Será jardín y taller No sé si la paronomasia o rima interna le salió espontánea o no La España de ayer Será jardín y taller Convivencia de todas las clases sociales y todas las confesiones Principio de una selección que posibilitará el vuelo de la inteligencia a las cimas del saber y del poder El maestro, se refiere a los que dan clase Ha de ser el artífice de esta nueva escuela La república, se refiere a la república española La segunda república española No pretende solamente levantar las paredes de una escuela Aspirar a dar a la escuela un alma Con esta reforma que es a la vez social, cultural y económica La república tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer El alma del maestro con el fin de que sea el alma de la escuela Bueno, semejantes chorradas, macho, son inaguantables O sea, perdón por leer esto Porque esto da vergüenza ajena Leído y oído, da vergüenza ajena O sea, esto era la educación de la segunda república Pero es que así también va a ser la educación en el franquismo O sea, lo mismo Y durante la guerra civil La educación de un bando Va a tener el mismo formalismo pedagógico Que la educación del otro bando Es decir, podemos leer Los programas educativos de un bando y de otro Y lo único que tenemos que cambiar es En un lado comunista, marxista Y en otro lado franquista, nacionalista Españolista, todo lo que queramos O sea, es la misma mierda Pero con... Cambiando el nombre, nada más Entonces, claro Claro, comenta Tortosa Comenta Sánchez Tortosa No puede sorprender que el sistema de selección del profesorado Dice José Sánchez Tortosa Que se pretende implantar No se base solo en criterios estrictamente académicos o técnicos La docencia como técnica específica de transmisión de saberes Sino en la capacitación Legitimada por el ministerio Según la orientación pedagógica Ideológica Que define al nuevo proyecto político en el poder El procedimiento neutral de oposiciones No sirve cuando el proyecto político en marcha Precisa la construcción de una ciudadanía nueva A lo que hay que añadir El significativo tono mesiánico Inyectado en las palabras dedicadas a la figura del profesor Se habla de la función sacerdotal del maestro Que será el alma de la escuela Esta retórica salvífica Es herencia de la institución libre de enseñanza Aparece recurrentemente en los textos de este periodo En particular en autores como Rodolfo Iopis Bien, como vemos Esta retórica vacua completamente que ha hormonado Que ha estimulado muchos de los programas educativos y pedagógicos De los fascismos, de los marxismos Y también de los fundamentalismos democráticos Como el que estamos actualmente sufriendo Es común en todos los aspectos Es idéntica Participa de las mismas categorías formalistas Es decir, la segunda república Educativamente hablando Ha sido lo peor del siglo XX Lo peor de la historia de España en el siglo XX Siempre se ha dicho Es que los programas educativos de la segunda república Eran muy buenos Eran peores incluso que los desarrollados en el franquismo Entre otras cosas Porque en el franquismo hubo más variedad Debido a la duración histórica No sabemos lo que habría sido de la república De haberse prolongado Pero fue imposible que se prolongara De hecho no hubo posibilidad No hubo posibilidad Pero claro, es de un idealismo puro Los programas educativos de la segunda república española Son de un idealismo puro Los del franquismo fueron de un idealismo puro Que alcanzó realizaciones materiales concretas Y que pese a estar fundamentado en una dogmática En una dogmática fascista Dio lugar Por lo que José Sánchez Tortosa llama La paradoja de la inversión pedagógica Dio lugar A una generación de fundamentalistas democráticos Es decir, eso es curioso O sea, la educación franquista Que era una educación tremendamente dictatorial En su núcleo Dio lugar A un despliegue de fundamentalistas democráticos Que son los que han determinado La educación que hoy día Todavía se está imponiendo Todavía se está recibiendo En este sentido De tal manera que se está instruyendo Según una orientación Que no es ni académica Ni científica Sino que es ideológica Y en este punto estamos Es decir, en una democracia Que ha reemplazado la instrucción por la emoción Que ha reemplazado la instrucción por la educación Que ha reemplazado lo intelectual por lo sentimental Y que ha puesto lo sensible Muy por encima de lo inteligible Que lo ha hecho prácticamente exterminar Es decir, lo ha hecho prácticamente Lo ha hecho prácticamente Lo ha hecho desaparecer prácticamente Todo lo inteligible ha desaparecido completamente Cito a José Sánchez Tortosa En un párrafo absolutamente fundamental del libro Hasta la descomposición del estado postmoderno Del actual El sistema educativo Obedece al proceso de construcción de un estado Que tal proceso de construcción Esté alentado por una u otra deriva ideológica No varía este hecho capital A saber, la enseñanza desempeña Una función política dentro del estado Dentro del estado moderno Con la que producir técnicos, científicos, expertos Y a la vez imponer con mayor o menor flexibilidad Una corriente de opinión predominante A medio plazo De ahí que la instrucción Perviva más o menos sometida A la educación o suministro de doctrina Moral, política, religiosa En la fase postmoderna Es decir, actualmente La sumisión de la instrucción Al adoctrinamiento Concluye en la disolución de la instrucción Y eso, en este punto Es donde actualmente nos encontramos En este punto es donde actualmente Estamos Es decir, hoy día contamos con la figura del pedagogo La figura del pedagogo es el equivalente Al comisario político Es el equivalente en la democracia Al comisario político Del marxismo, del fascismo o del nazismo En definitiva El pedagogo no es más De hecho, no es más que un comisario político Que en este caso Ha delegado sus funciones En las comunidades autónomas En los consejeros de educación De las comunidades autónomas Que actúan como delegados Políticos De esa pedagogía postmoderna En la que actualmente nos encontramos Con esta pedagogía Que actúan como delegados Que actúan que orgull thou de toda la ley Y seиль장 De aquí Esa line La ley A C Animation De aquí Para la ley